I already know what my sense is Alma Cero impactó a sus admiradores tras compartir una atrevida instantánea en la que luce sus impresionantes curvas en una sensual tanga, pues algunos internautas sugirieron que envió un mensaje a Carlos Espejel. Durante una reciente entrevista para Ventaneando, Alma Cero causó controversia al hablar sobre la supuesta reconciliación entre Carlos Espejel y su esposa. Aunque la actriz no confirmó ni negó los rumores, fue muy contundente al señalar que la relación entre el actor y ella va a continuar. Además de agradecer a los medios por los chismes que le inventan, pues la mantienen vigente en el negocio, Alma Cero señaló que es imposible ser celoso cuando te desenvuelves en el medio del espectáculo, por lo que aclaró que no tiene ningún tipo de resentimiento hacia Carlos Espejel. Por si fuera poco, hace un momento Alma Cero compartió con su casi medio millón de seguidores en Instagram una atrevidísima fotografía en la que luce sus monumentales curvas en una diminuta tanga. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fue que la actriz posó con unas espectaculares alas doradas que daban la impresión de que era un ángel. En la descripción de la foto, la ex de Carlos Espejel escribió el siguiente mensaje. La vida es una aventura de altos vuelos. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en menos de una hora alcanzó más de 7000 likes y un gran número de comentarios, en los que los internautas destacaron que la soltería le sentó de maravilla a Alma Cero, pues luce más espléndida que nunca. Algunos internautas agradecieron el post y mencionaron que la actriz es un ejemplo a seguir, mientras que los más atrevidos fantasearon con las espectaculares alas y aseguraron que tendrían que cambiar a su ángel de la guarda. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba alma barra baja cero. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.